Hola a todos, este domingo vamos a estar celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, una gran fiesta para todos nosotros los católicos en nuestra iglesia y qué bendita manera, hermosa manera de poder terminar estos ocho días que hemos estado celebrando de Pascua, que la conocemos como la octava de Pascua, cerrarla con una fiesta tan maravillosa. Es como el broche de oro de todo lo que nos ha dado el Señor, de las gracias y las bendiciones que vivimos durante la cuaresma y durante la Semana Santa, que definitivamente para todos ha sido sin igual. Ha sido tal vez la primera vez que hemos podido profundizar en todos estos maravillosos misterios y celebraciones de la iglesia. Algunas veces pienso que nos perdemos de la oportunidad de celebrar a plenitud lo que quiere decir cada una de estas celebraciones porque lo tomamos de una manera muy superficial. A muchas veces como más bien algo supersticioso. Nosotros los latinos nos encantan coleccionar medallas, rosarios, tarjetitas, novenas, diferentes cosas, pero muy pocas veces profundizamos verdaderamente en lo que estamos haciendo. Y la Divina Misericordia no puede ser una devoción más. La Divina Misericordia no puede ser algo más que yo hago. No puede ser una imagen más, una coronilla más, una novena más. La Divina Misericordia debe ser algo que debe vivirse plenamente todos los días de nuestra vida. Y la única manera para podernos ayudar en eso, porque la Divina Misericordia no es un concepto, va mucho más allá. Es algo muy profundo que sale directamente del corazón del Señor, del corazón de Dios y que se derrama, se entrega a nosotros de una manera increíble y que quiere lavar nuestro corazón y nuestra alma. Y como no es un simple concepto, necesitamos meditar, necesitamos orar para poder entender un poco más que el Señor nos dé ese discernimiento de entender lo que es la Misericordia. Y para ayudarnos en eso, vamos a mirar un poquito desde el libro del Génesis y vamos a ir descubriendo poco a poco los diferentes momentos de Misericordia. Solamente algunos, porque son muchos, pero solamente algunos. En algunos en particular me quiero enfocar. En el libro del Génesis, en la creación, vemos que el primer acto, la primera vez que vemos la Misericordia de Dios en acción, es después de la caída de Adán y de Eva. El Señor no los destruyó. El Señor no dijo, bueno, que se mueran entonces y voy a hacerme otro Adán y otra Eva, que me vayan a salir mejor. Dios en su infinita misericordia tenía un plan para el hombre y la mujer que Él había creado, porque todo lo que Dios ha creado ha sido perfecto y el pecado no lo tomó a Él por sorpresa. Por eso ya estaba todo en la mente y en el plan de Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, nos cuentan las Escrituras que Dios hizo para ellos, tejió para ellos unas pieles y se las colocó para protegerlos. Eso es misericordia. Eso muestra el cuidado de Dios, que no abandona al hombre, que no lo deja solo, que a pesar de que se merecían haber estado solos, ser abandonados, que Dios no volviera ni siquiera a tenerlos en cuenta, Dios en su amor, porque los ama, porque nos ama. En Adán y Eva estamos representados todos nosotros pecadores. Siempre da los medios, siempre da el abrigo, siempre da el cobijo que nosotros necesitamos para el alma, para llegar a Él. Entonces, en esto que estamos realizando en este momento, al ir mirando diferentes partes de la Biblia, personajes, vamos a ir descubriendo una relación. Nos vamos a ir como identificando de cierta manera con estos personajes para que podamos ver la misericordia de Dios, pero sobre todo para que podamos ir abriendo el corazón, irnos preparando para recibirla. Porque no es solo que la misericordia está allí y que se da. Lo más importante es nosotros abrirnos para recibir esa misericordia, aceptar la misericordia, vivir la misericordia de Dios. Y muchas veces, como dije hace un momento, puede ser por falta de conocimiento, no entendemos, no sabemos. Otras veces es porque hay obstáculos en nuestro corazón que nos impiden abrirnos a esa misericordia. Y lo vemos como vemos muchas de las cosas del Señor. Pensamos que a lo mejor Dios bendice más a otros que a mí, que las mejores cosas son siempre para otros y no para mí. Incluso podemos pensar que la misericordia de Dios, qué lindo para otros, pero no para mí. Y en esta fiesta, este domingo en la divina misericordia, lo que Dios quiere es que todos, todos vivamos la divina misericordia. Otro pasaje que me gustaría que contempláramos para poder mirar como un paralelo, como para poder ver algo común de lo que tienen estas historias con nuestra vida, es la mujer adúltera. La mujer que fue traída al Señor por los fariseos. Recuerden que los fariseos eran los que sabían la ley muy bien. Y por eso la trajeron y le dijeron que había sido encontrada en adulterio y según la ley de Moisés, tenía que morir apedreada. Cuando ellos traen a esta mujer a los pies del Señor Jesús, no estaban para nada buscando misericordia. Lo que estaban buscando era justicia, que se que se ajusticiara, que se matara esta mujer. Para ayudarnos un poco en lo que estamos tratando de mirar y de encontrar esa misericordia de Dios, quisiera que no pensáramos en la mujer como una mujer, sino que más bien viéramos en esa mujer el alma de cada uno de nosotros. Y que estos sucesos que estamos recordando nosotros son un mensaje directamente para nuestra alma. Entonces los fariseos son aquellos que tienen conocimiento, que saben de leyes, que se creen, de alguna manera lo decimos nosotros puritanos, y que pueden juzgar y mostrar y señalar el pecado de otros. En este caso, esta pobre alma, que sí, efectivamente estaba pecando. Sí, efectivamente, según la ley de Moisés, debería morir apedreada. Pero observemos lo que hace el Señor. Ellos, conociendo la ley, dicen la escritura, que estaban todos allí presentes, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, que los seguían a ellos, y tomaron piedras porque querían ajusticiarla, querían apedrearla, querían tomarse la ley, por la mano, con sangre. Y la escritura nos cuenta que el Señor Jesús, cuando él se agacha, empieza con su dedo a escribir en la arena. Y pienso que es en ese momento cuando el Señor empieza a darle misericordia primero a los que la trajeron. ¿En qué sentido? Cuando es el dedo del Señor Jesús tocando la arena, pienso que es un momento en que nos quiere mostrar que es el dedo de Dios tocando la nada, el polvo de lo que estamos hecho nosotros. Seguramente ellos, los que trajeron a la mujer adúltera, empezaron a sentir algo en su corazón. Como si el mismo movimiento de Jesús en la arena, de Dios mismo en la arena, lo estuvieran sintiendo ellos en su corazón, y el Señor muy en el fondo diciéndoles, tú no puedes juzgar. Tú también tienes algo pendiente conmigo. El que juzga soy yo. Yo soy quien te creó. Yo te hice del polvo. Y es ahí cuando en la escritura nos dice que ellos pensaron que Dios, que el Señor estaba escribiendo algo en la arena. Algunos doctores y santos de la iglesia dicen que seguramente ellos pensaron de que estaba escribiendo la lista de pecados de ellos en la arena. Y por eso mejor cada uno dejó la piedra. Cuando el Señor les dice, sea alguno que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno, empezando desde los más mayores hasta los más jóvenes, fueron dejando las piedras y se retiraron. Y luego se queda el alma, la mujer, a solas con el Señor. Y hay una bella conversación allí. Si ustedes han visto la película de la pasión, vemos que esta mujer que ahora queremos ver como el alma, ella no se excusa. Ella no está de pie excusándose y queriendo decir una cantidad de historias y razones por las cuales ella tenía la vida que vivía. Ella reconociendo que era culpable, está tirada a los pies del Señor. Ni siquiera quiere levantar la mirada para ver los ojos del Señor. Se le ve que lo único que quiere es, aunque sea, tocar las sandalias del Señor. Esa es la posición de un alma que reconoce que ha pecado. Que sí, el alma ha pecado, ha fallado, ha faltado y merece un castigo. Pero en ese tocar la sandalia del Señor, sin levantar la mirada, sin pronunciar palabra, ella está clamando misericordia, misericordia. Y ahora este es el momento en que el Señor le está dando misericordia a ella. Cuando le pregunta a la mujer, ¿Quién te acusa? Y ella dice, nadie, Señor. Y el Señor le dice, tampoco yo te acuso. De ahora en adelante, dice, levántate y de ahora en adelante, vete y no peques más. Misericordia. Pero hay un detalle, porque en el mundo que estamos viviendo, muchos nos están haciendo pensar que misericordia es no decirle al otro lo que está haciendo mal. Que es misericordia es dejar que otro siga su vida. Decirle que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que puede continuar tal cual como va y va a llegar al cielo. Eso no es lo que nos muestra la Escritura. El Señor Jesús no solamente le dijo, ¿Quién te acusa, mujer? Y ella le dijo, nadie, Señor. El Señor le dijo, yo tampoco te acuso. Ahí no es donde se termina esa línea. Ahí no es donde se termina la misericordia. Ahí es donde empieza la misericordia de Dios. Porque no solamente le perdona, sino que ahora le dice, levántate, recuperando su dignidad, y le dice que hay algo que tiene que hacer. No volver a pecar más. Esa es la verdadera misericordia. La verdadera misericordia es la que enseña, la que muestra cuál es el pecado, lo que no se debe ser. No es lo que nos están diciendo hoy, que no podemos señalar el error, no podemos decir lo que está mal, que tenemos que ser tolerantes, y que todos, todos pueden ir al cielo como están. No, esa no es misericordia. Eso es algo del mundo disfrazado de misericordia. Porque imagínense por un momento si el Señor le hubiera dicho a la mujer todas esas palabras menos la última línea. De ahora de adelante, no peques más. ¿Qué hubiese pasado con ella? Hubiera seguido su vida de pecadora, hubiera seguido ella por el mundo, y seguramente al morir se hubiera encontrado con una triste verdad, de que no era para el cielo que se iba a ir. Porque la vida que tenía no era una vida que era acorde a los mandamientos de Dios. No era acorde de una vida cristiana. No era según una vida cristiana. Y ahí sí que hubiera sido algo terrible el encontrarse con una realidad como esa. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, que es lo que el mundo quiere que nosotros, específicamente los católicos, hagamos. Que no le digamos a nadie que está haciendo algo malo, sino que le digamos que así como va, va muy bien. Esa no es misericordia. Si eso fuera misericordia, ¿para qué el Señor hubiese muerto en la cruz? ¿Para qué una muerte tan cruenta? ¿Para qué cargar con todos nuestros pecados? ¿Para qué todo el mensaje de la divina misericordia en la que Él busca a los pecadores y les dice que no importa cuánto hayamos pecado, Él nos puede lavar, que nos dejará blancos nuevamente como la nieve? Que Él espera, ansía que el alma llegue para Él lavarla con su agua que brotó de su costado y con su sangre que brotó de su costado. La misericordia siempre nos indica que hay algo que está mal, que nosotros debemos cambiar. Y en ese acto, viendo nuevamente en la mujer al alma, Jesús, el Señor Jesús le está hablando al alma y la está formando. Le está diciendo lo que está haciendo mal, la está perdonando para que no se asuste, pero luego le dice lo que tiene que continuar haciendo. Esa es la misericordia de Dios. Ahora quisiera que fuéramos a ver otro momento para seguir profundizando en lo que es la misericordia. Ya vimos que la misericordia de Dios entonces ha estado con nosotros desde el comienzo. Aunque la fiesta y la celebración de la misericordia es relativamente nueva, la misericordia de Dios no es nueva, no es nueva. Desde el mismo comienzo de nuestra historia, está allí palpada la misericordia de Dios. Por eso nosotros para vivir esta fiesta plenitud, como dije al comienzo, necesitamos ir mirando, adentrándonos en todas las veces en que está la acción de Dios de misericordia. Y son muchísimos, pero yo solamente estoy cogiendo estos momentos y estos personajes para traerlos como en un espejo y verlos nosotros y en la realidad de la vida de cada uno de nosotros y las circunstancias actuales que tenemos. Entonces, como recién hemos vivido la Semana Santa y hemos tenido ya en la cabeza, estamos con la mente fresca, todos tenemos frescos todas las lecturas de la pasión, Quisiera que pensáramos por un momento en el Jardín del Getsemaní, en que nos enfocáramos principalmente en Pedro, en Malco, el soldado romano y el Señor Jesús. Ya sabemos, Pedro, nuestro primer Papa, el líder, el que iba a liderar la iglesia que Cristo fundó, que Cristo dejó una vez que el Señor resucitara. El que iba a liderar el modelo, el ejemplo, el líder, no oró y por no orar no estaba fuerte espiritualmente y en el momento decisivo reacciona de una manera muy humana y delante del Señor desenvaina la espada y corta la oreja de ese soldado Malco. Malco, ¿qué hay en todo esto aquí? ¿Cómo es que decimos que hay misericordia? Que yo les estoy diciendo que hay misericordia en esto. Pues bien, el Señor Jesús no le dijo a Pedro en ningún momento, Oye, Pedro, hazte para un lado, después hablamos de esto, no me gusta lo que estás haciendo. No, ni el Señor se quedó callado. ¿Recuerdan? Estaban Pedro, Juan, Santiago, Judas, que lo acababa de entregar, los soldados que venían por él y este pobre Malco que a quien a Pedro le arrancó la oreja, le cortó la oreja con la espada. Y el Señor lo que hace, nos dice la Escritura, es que él regaña a Pedro. Él le dice, Pedro, guarda tu espada. Está como diciéndole, esta no es la manera como nosotros vamos a trabajar en mi iglesia. No es a la espada, no es a la violencia. Y miremos que Malco venía este soldado y al estar delante de la presencia del Señor y delante de Pedro, era como un momento en donde Pedro hubiera podido usar para enseñarle a Malco quién era el Señor Jesús. Quizás como para evangelizarlo, pero en lugar de hablarle, ¿verdad? Por la oreja derecha y decirle lo que tenía que hacer y quién era el Señor, lo que hizo fue cortársela con toda su humanidad y le impide que él pueda llegar a escuchar la palabra de Dios de cierta manera. Y el Señor Jesús está en lo que está reprendiendo a Pedro. También se ve en la película La Pasión, cuando el Señor está levantando la oreja y se la coloca a Malco. Y en lo que está hablando con Pedro, el Señor está sanando la oreja de Malco. Este es un momento de muchísima sanación. Durante el tiempo que llevo dando clases y trabajando con las diferentes comunidades, siempre hay una que otra persona que me dice, me cuenta del dolor que tiene en su corazón y de no poder de alguna manera vivir su fe a plenitud como quisiera. Y cuando les pregunto por qué, siempre cuentan de algún dolor en el alma por una acción causada o una palabra que le dijeron para herirle de parte de algún sacerdote religioso, religiosa, un líder laico. Y yo le quiero decir a todas las personas que me están escuchando que tal vez estén en esa situación, que recuerdan algún dolor, tienen un dolor profundo en su corazón por algo que les haya dicho o hecho un sacerdote, un religioso, un laico, un coordinador de un grupo que les impidió de alguna manera poder vivir su vida, poder vivir su fe como católico dentro de la iglesia y que sienten que los estancaron. Yo quiero decirles algo. Quiero pedirles que en este domingo de la misericordia ustedes puedan traer ese momento que ustedes tienen guardado en su corazón y en su mente que les ha ocasionado tanto dolor y lo lleven precisamente a los pies de la divina misericordia. Porque el Señor Jesús quiere que ustedes sepan que Él no está de acuerdo, Él no aprueba las malas acciones de ninguno de los que a Él le sirven. El Señor Jesús está haciendo lo mismo que hizo con Pedro. Les está hablando, les está regañando, no está aprobando. Eso no es lo que Él quiere para su iglesia. Pero también quiere sanar, quiere arreglar, poner de nuevo y mucho mejor lo que haya hecho aquel representante de la iglesia, sacerdote, religioso, religiosa, laico comprometido, líder de algún grupo, el daño que haya causado en la persona, el Señor Jesús lo va a arreglar y lo va a dejar como nuevo. Esa es misericordia. La misericordia que el Señor quiere ofrecerle para su iglesia. Y es un regalo maravilloso, especialmente en medio de este tiempo tan difícil en que ni siquiera hemos podido ir a la iglesia, recibir a Jesús a Eucaristía, pero que a la misma vez el Señor nos ha llamado a solas a adentrarnos en nuestro corazón, a mirar qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que le tenemos que entregar a Él, qué cosas hay que no hemos todavía arreglado. Porque hay una gran realidad y las cosas, uno avanza en la vida espiritual y camina con firmeza cuando uno habla con cosas reales. Todo lo que estamos viviendo con esta pandemia nos ha mostrado a nosotros una realidad y es que ninguno tiene el control de su vida. Solamente Dios. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo que sí sabemos es que todos los días tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame, que nos llame, que podamos tener la tranquilidad de que hemos vivido lo mejor posible nuestra vida católica y que la misericordia de Dios nos va a abrazar, nos va a alcanzar para podernos dar las gracias que necesitemos para después de pagar nuestras penas en un purgatorio que ojalá sea muy corto, podamos vivir en una eternidad con el Señor. Pero eso solamente puede pasar si nosotros hemos reconocido nuestros pecados, si nosotros hemos pedido misericordia, si hemos pedido perdón para pedir misericordia y si hacemos lo que el Señor nos está pidiendo en este caso particular, que le traigamos a Él, que le llevemos a su presencia a todas esas personas o a la persona que causó tanto dolor que siendo de la iglesia que la teníamos en un pedestal, que era alguien que tenía que ayudarnos mucho, que tenía alguien que ayudarnos, socorrernos, darnos la mano, en fin, guiarnos, dirigirnos, terminó siendo todo lo contrario y que me paralizó con su acción y me impidió seguir creciendo espiritualmente. El Señor quiere que le traigamos a sus pies a cada una de esas personas o a la persona que causó el dolor para que esa persona pueda recibir misericordia y el Señor será el que se encarga de juzgar los actos de esa persona y recibimos nosotros misericordia al entregarle ese dolor, esa carga y lo que tenemos. Y en esa misericordia vamos a recibir sanidad y libertad para poder ser los cristianos, los católicos que el Señor quiere que nosotros seamos. Así que para los que me escuchan y que tienen la posibilidad, yo sé que en algunas parroquias no hay, pero la mayoría de las parroquias aquí en la diócesis de Charlo tenemos la bendición de contar con unos sacerdotes maravillosos que se están preocupando mucho cómo hacer para atraernos las gracias sacramentales y nos están ofreciendo el sacramento de la confesión casi que todos los días. Para los que pueden todavía acercarse, yo los invito a que antes del domingo ustedes puedan ir y acercarse al sacramento de la confesión y que ustedes le entreguen allí mismo a Jesús ese dolor, que le entreguen eso que ustedes tienen en su corazón para que puedan vivir ustedes la misericordia a plenitud. Este es un día grande de bendición cuando escuchamos todo esto porque vamos sintiendo cómo se rompen las cadenas que hay que darle gracias a Dios de que si no fuera por esta cuarentena no nos estaríamos dando cuenta de tantas cosas que están mal mal dentro de nosotros, mal en la casa, mal en la familia, mal en los hijos pero por eso nos dejó a todos quietos para que podamos ver qué es lo que está mal, lo que no está bien lo que tenemos que arreglar. Esto es misericordia de Dios. Estamos entonces preparándonos para vivir a plenitud la misericordia en el domingo de la misericordia. Y antes de terminar con lo último que les quiero dejar es con esto. Recuerdan ustedes en la pasión a aquel soldado que fue el que traspasó con la lanza al costado del Señor. El nombre de él, Lónginos. Y se dice que él tenía problemas en la vista. Era lo que nosotros llamamos visco, los ojos torcidos, no veía muy bien y era la mofa, la burla de sus compañeros. Pero era humilde, quería hacer las cosas bien. Y a él lo dejaron encargado de cuidar a los que estaban crucificados, a los dos ladrones y al Señor. Y en el momento del terremoto es cuando tienen que venir ellos. Era la tradición de ellos de partir las piernas con un martillo a los que estaban crucificados para que murieran pronto. Eso le hicieron a los dos ladrones. Pero él se sintió impulsado. Cuando vio al Señor, es una inspiración del Espíritu Santo, él se siente impulsado es a tomar una lanza. Y al ver a la madre dolorosa, él ve a esa madre y no quiere causarle más dolor a esa madre. Y él se siente impulsado es a tomar una lanza y con la lanza traspasa el costado del Señor. La entierra por el lado derecho y la punta salió por el lado izquierdo en el corazón del Señor. Y es en ese momento cuando brotó del costado agua y sangre. Y él, estando al pie de la cruz, recibió un milagro. Fue el primero. El primero en haber sido lavado. El primero en haber sido bautizado, de cierta forma, por esa iglesia que estaban haciendo en el costado del Señor. Él fue lavado sus ojos. Cuando él mira hacia arriba, le caen el agua y la sangre del Señor. Agua que representa el bautismo. Sangre que representa la Eucaristía. Y fue en ese momento cuando él soltó la lanza y se limpia los ojos y se da cuenta que ahora puede ver. Pero no solamente puede ver físicamente. No solamente fue sanado físicamente. Sino que principalmente se le quitó la ceguera espiritual. Y pudo reconocer que el Señor era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahí hay otro mensaje de misericordia para nosotros. Porque todos los bautizados, todos los que hemos recibido el cuerpo y la sangre del Señor, deberíamos de estar como Casio. Lóginos es el nombre que él tenía. Casio es un nombre de cristiano. Lo que nos indica que él se convirtió y se hizo cristiano después de la resurrección del Señor. Se cuenta también en algunas historias que Malco también, después de la resurrección del Señor, también se unió al grupo de los discípulos. Y eso es la misericordia, el cambio de vida. Casio, entonces, fue lavado por esa agua y por esa sangre que brotaron del costado del Señor. Les decía que nosotros debemos ser iguales. Deberíamos de estar en eso, de estar viendo mejor, reconociendo mejor quién es el Señor. Porque ya fuimos lavados en las aguas del bautismo. Pero al recibir el cuerpo y la sangre del Señor, se tienen que ir cayendo todas esas escamas espirituales que nos impiden reconocer que él es verdaderamente el Señor. El Señor de la misericordia. El Señor que quiere darnos, entregarnos su amor. Cuando nosotros leemos, y ojalá si no lo han hecho, los invito para que puedan leer. Es bastante extenso, pero para que lo puedan leer, al menos por apartes. El diario de Sor Faustina es increíble, conmovedor, y se enamora uno más del Señor de la iglesia. Escucharlo hablar con tanto amor, con tanto anhelo, con tanto deseo de las almas. Él no quiere que se pierda ni una sola alma, que no haya ninguno que piense que su pecado no puede ser perdonado. Él quiere entregarse, él quiere lavar todos los pecados, ya sean de prostitución, de drogadicción, de infidelidad, de mentira, de engaño. Lo que sea que hayamos hecho, el Señor quiere que todos, todos, vengamos a vivir de su misericordia. La misericordia no es solamente rezar la coronilla, la misericordia no es solamente tener la estampita. La misericordia quiere decir que yo voy a buscar de los sacramentos que me dan la vida, que me van a devolver la vista espiritual. Quiere decir que vamos a buscar el tener los sacramentos completos para poder acercarnos a la mesa eucarística. Porque sin ese pan eucarístico no podremos reconocer al Señor. Agua y sangre son su misericordia. Y nosotros tenemos esa dicha maravillosa de poder recibir su misericordia cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Obviamente, de una manera, tratar de estar lo mejor posible dispuestos espiritualmente para recibirlos. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo, que no hemos podido acercarnos a la mesa eucarística, cuánto bien nos ha hecho. Lo extrañamos mucho, sí, pero nos ha hecho mucho bien. Porque nos podemos dar cuenta, para los que podemos recibir a Jesús de Eucaristía, de la grandeza del Señor. De que tenemos que acercarnos con más anhelo. De que tenemos que prepararnos todavía aún más. De que en realidad esa casa es su casa. Y en la casa del Señor se hacen las cosas como Él quiere, como a Él le gusta, lo que Él quiera. Y que muy seguramente la próxima vez que volvamos a la casa del Señor entraremos con gozo y alegría, pero también con respeto y reverencia. Sabiendo que allí verdaderamente está el Santo de los santos. No uno que yo lo pueda igualar conmigo, sino que es Dios mismo. Es el Rey mismo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el amor de los amores, el Señor de la misericordia que se entrega de una manera tan gratuita con nosotros. Para los que no tienen sacramentos, que todo esto que está sucediendo, y es la oración que tenemos que hacer todos los unos por los otros, los haya llevado a ustedes a pensar profundamente cuánto necesitan de los sacramentos. La importancia de los sacramentos. La importancia de estar en gracia. Porque ya nos dimos cuenta de que nada sirve tener casa, carro, beca. Si viene una enfermedad donde ni a la puerta podemos salir, nos tenemos que quedar todos en casa. Y lo que importa es lo que está en el corazón y en el centro de la familia. Así que los invito para que en este domingo en la misericordia nos acerquemos al Señor. Los que puedan confesarse, se puedan confesar. Los que no oremos, hagan un buen acto de constricción. Y oremos para que pronto se puedan abrir nuevamente las iglesias, los confesionarios. Vamos a estar muy preparados. Nos tenemos que decir al Señor, estamos ansiosos de poder celebrar como tú quieres la fiesta de la misericordia, Señor. Y les pido también, ya para terminar, que por favor no olviden, en el domingo de la misericordia, no olviden estirar, estirar ustedes, extender esa misericordia hasta los confines de la tierra. Los cuatro esquinas de la tierra que queden cubiertas de la misericordia del Señor, tenemos que pedir tantos hermanos que han muerto sin sacramentos, solos, todos los que ni siquiera se les ha dado cristiana sepultura. A ellos tenemos que llevar la misericordia, a ellos tenemos que traerlos a la misericordia. Así que ofrezcan varias coronillas si pueden de la misericordia en este domingo. Primero para pedir las gracias que cada uno necesita, pedir para sí mismo, para sus familias, para los que están cerca de ustedes, para pedir la misericordia por todos aquellos que nos han ofendido, que son culpables de muchas heridas en nuestra vida, pero que reconocemos que el Señor a través de eso ha traído bendición para nosotros. No podemos juzgar. El Señor es el que juzga. Nosotros también estamos hechos de polvo. También nos hemos equivocado y necesitamos misericordia de Dios también. Que podamos extender esta misericordia a todos. Pidamos, sigamos orando por nuestros sacerdotes y unámonos en esta gran fiesta. Celebremos al Señor el amor, su bondad y que Él siempre triunfe en el corazón y en los hogares de cada uno de nosotros. Y solo para terminar, quisiera que todos juntos dijéramos tres veces, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Muchas gracias por escuchar. Que el Señor les bendiga y un feliz domingo de la divina misericordia. Hasta pronto.